Las lecturas de hoy son preciosas y nos hablan al corazón. Tanto Pablo como Jesús nos dice algo maravilloso. Os dejo en manos de Dios y de la palabra de gracia que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. Esto nos lo dice Pablo, estar en las manos de Dios y de su palabra. No hay mejor guía y pastor para nuestras vidas. Y Jesús pide al Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Es el deseo más íntimo y profundo de Jesús en sus últimas horas antes de morir. Que seamos uno, que permanezcamos unidos. Y hermanos, cuántas veces tenemos esas discordias, cuánta violencia hay a nuestro alrededor, cuántas venganzas, rencores, cuánta soberbia hay en el mundo y en nuestro propio corazón. Y también Jesús nos quiere consagrar con la palabra de verdad, que es la garante de que caminamos según la voluntad de Dios y no según nuestros criterios. No nos apartemos nunca de este camino de unidad, de humildad y de escucha de la palabra. Amén. 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 Amén.